¡Vámonos! ¡Ando, ando, ando! ¡Eúdese a todos, eh! ¡Eúdese a todos! ¡Sorri, sorry! ¡Eúdese a todos para parar, sí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos juntos! ¡Venga, ni me gusta! ¡Va! ¡Vamos, chicos! ¡Vaja con nosotros y poda encontrar atractivos montos que le sorprender ¡Y disfrute! Te gusta creerá ¡Y disfrute! ¡De la mezcla de sirena y de serpientas del mar! ¡Atención! A ver, a ver, a ver, faltan más de mil personas, será suyo, será suyo, será suyo, será suyo, será suyo. A mi corazón, la felicidad, adalah tu amor, hoy vuelvo a cantar. A mi corazón, por todo, gracias al amor. Todas las piratas te hablaban como hermanos, exhibiendo a la gente, estamos malgados, indefentes. manadas demandantes, doscientos estudiantes inician las revueltas, son los rayos las treinta y ahí está, ahí está la puerta de Azcala y ahí se dio más el tiempo la puerta de Azcala la puerta de Azcala la puerta de Azcala la puerta de Azcala y ahí está y ahí está la puerta de Azcala desde que llegaste ya no vivo sonando vivo cantando, vivo soñando pero me pregunto que tu amor está cuando quiero regalarlo dentro de mí desde que llegaste ya no vivo llorando vivo cantando, vivo soñando me pregunto que tu amor está cuando puede guardarlo muy dentro de mí puede guardarlo muy dentro de mí puede guardarlo muy dentro de mí la 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 oye, por aquí, por aquí a ver, a ver, a ver veniu, veniu que un patí, sisplau el cabecilla, cabecilla todos cap aquí més de 80 personas vale sembla que sí a ver, aixequem els braços aixequem arriba 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 el ritmo que te traigo es nuevo para ti te enseñar a bailar levantando las manos moviendo la pintura es el ritmo nuevo que traigo para ti levantando las manos moviendo la pintura moviendo la pintura un movimiento sexy es el ritmo nuevo que traigo para ti levantando las manos llegando arriba moviendo la cintura así me gusta o sigan un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Viva, palma! ¡Viva, palma! ¡Viva, palma! ¡Viva, palma! ¡Viva, palma! ¡Viva, palma! Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor ¡Viva, palma! ¡Viva, palma! ¡Viva, palma! Tiene que estar ya bailando El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseño a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, siga Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Adiós! ¡Adiós! Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos Con ti no me amo Que bé que veieu Bé, i ara sí, volem, volem Ja que estem en una situació La veritat que ben maca Volem que les dones Cantin aquesta cançó amb nosaltres Les dones i els homes Però molt més fort, les dones Una cançó que diu A qui li importa Lo que jo haga Oh yeah Oh yeah En elevar mi tensió El aplastar mi ambició Tu sigues así y ya verás Y el mío meló Y el mío meló Y el mío meló El mío meló Y 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 el mío meló La gente me señala Al mío meló Y el mío meló Y el mío meló Y el mío meló Si, ya te encendí, nunca cambiaré Ya que no importa lo que yo diga Yo soy así, y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Es duda por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré, firme en mis congres Me fortaré en mis posiciones Mi destino es el que yo Elijo, el que yo Te pido para mí Ya que no importa lo que yo diga Ya que no importa lo que yo diga Ya que no importa lo que yo diga Yo soy así, y así seguiré Nunca cambiaré Ya que no importa lo que yo diga